Ok, buenas tardes, sí. Gracias. Estamos hablando aquí del banquete. El tema es el amor. El amor tiene que ver también con la verdad y con la justicia de que, como decía Sócrates, Platón en sus diálogos, si tú permites la corrupción y permites la maldad, después de esa corrupción y esa maldad se vuelve contra ti. Y precisamente mencionaba yo que en Estados Unidos hay madres que le dicen a las hijas, cuídate de que no te sepa de tus pechorías porque si te descubro te voy a denunciar a la policía. No, pero que tú eres mi mamá. No, de acuerdo a Sócrates, si yo te solapo, yo me contamino, tú me estás corrompiendo, me estás pidiendo silencio. De una manera de yo criticarme de acuerdo a Platón y de acuerdo a Sócrates es denunciándote. Es una idea muy norteamericana, muy avanzada, que en México hace falta enseñarla. Yo aquí he visto muchas escenas de taxis que llegan a robar y le enseñan al taxista, mira, le acabo de robar estas alhajas. Y la gente se asusta y dice, sí, súbete, le dice al taxista. Una vez pasó, a mí me contaron que una muchacha se bajó al taxista, en vez del taxista decirle, retírate de aquí, si no te voy a llamar a la policía. Ah, no, los dan rete. Gracias. Y inclusive a mí me tocó un caso de una muchacha que se bajó y le habló a la policía y el taxista me dijo que después llegó a la policía y lo barró al taxista y lo bajó con violencia. ¿Por qué? Precisamente porque el pobre taxista, es otro caso, que se subió a la persona y ya adentro le mostró que ella se había robado. Mira, me se me robó esto. Y la muchacha se asustó. Digo, aquí va el taxista y le dijo, bájame aquí. Ella le habló a la policía y la policía no lo barró. Entonces, tenemos que empezar a promover, gracias a la filosofía, estas ideas ocultas y perdidas en la noche de los tiempos que ya están, que nos están enseñando aquí en México, en las casas de ética, que si tú permites la corrupción, tú te estás corrompiendo. Entonces, una manera de denuncia social es una manera de purificación. Es una de las grandes ideas que podemos tratar de estos diálogos. Pero, fíjense que, hablando de la belleza, hablando de la homosexualidad, hablando de la amistad, había yo mencionado que, en el caso de los mormones, creen en un progreso eterno después de esta vida, ¿no? O sea, creen en la inmortalidad del alma y creen en un progreso. Pero ellos también creen en la continuación de las progencias eternas. Si yo, por ejemplo, desarrollo aquí, ahorita, en este tiempo, no en el futuro, sino ahorita, ya estoy preparando mi dependencia, porque yo estoy desarrollando las cualidades del amor, que predica a Sócrates, las cualidades de la integridad, las cualidades de la verdad, de la honestidad. Y esas cualidades genéticamente se van transmitiendo de padres a hijos. Ahora, yo también tengo que encontrar una pareja, o varias parejas, eso es absolutamente irrelevante, y enseñarles que también desarrollen esas habilidades de salud física, mental y espiritual, ¿no? Y está comprobado que genéticamente los padres engendran hijos similares, está comprobado científicamente. Entonces, lo que urge es que las personas con virtudes se reproduzcan, y que las personas que tienen grandes vivicios puedan, de alguna manera, limitar esa continuación de esos errores, ¿no? Por ahí se había planteado la teoría de la eugenencia, ¿verdad? Y también de los griegos, que esas grandes verdades que quedaron ocultas en la historia, que despeñaban a los niños desecuosos, con una racionalidad que espantaba, realmente tiene unas bases racionales lógicas, ¿verdad? Sin llegar a la brutalidad, ¿verdad? Pero en realidad tienen una lógica, que aquí podemos ver en Placón, ¿cuál es esa lógica? Necesitamos un momento mejor. Una vez, una vez, me dice un muchacho, el Quijote de la Mancha, cuando agarró a los presidiarios y empezó a indagar a cada uno, y para él todos eran inocentes, y dijo, aquí se está cometiendo una gran injusticia, ¿no? Y mencionaba eso a propósito de que, si nosotros le preguntamos fracas, ciudadano, cómo está la situación, nos va a decir que está mal. Entonces, pero a pesar de la quejadumbre y a pesar del pesimismo nacional o internacional, hay leyes y afortunadamente vivimos entre orden, si no sería un caos, ¿no? Y ese es el orden que Platón propone, ¿no? En su filosofía, ya hablar también de dimorfismo sexual, un término de la biología, que es el grado de diferencia entre una misma especie, entre los géneros. Hay mayor dimorfismo sexual a mayor grado de evolución. La leona y el león tienen un grado de dimorfismo sexual más alto que la especie de una mosca. Esa es otra de las cosas, no me voy a profundizar ahorita mucho en eso. De hecho, bueno, nomás rápidamente, hay un ensayo que yo hice en una materia sobre la, no era de Frankenstein, y en uno de mis puntos establecía que Víctor Frankenstein, como creador, como hombre que da a luz a un monstruo, porque llevaba, estaba programado esa rivalidad contra la mujer. La mujer puede crear un hijo, pero dijo, es Víctor, porque usted, yo también voy a crear un ser humano. Y esa rivalidad que se establece ahí, que la novela se llamaba El Prometeo Moderno, o sea, el hombre que abre las puertas prohibidas, establecía yo en ese ensayo que había muchas pistas en el texto para establecer que Víctor, él evadía el matrimonio. Evadía el matrimonio, inclusive, y otros personajes evadían el matrimonio en búsqueda del conocimiento y del arte. También es una idea de Pirandelo, en donde opone el proceso vital y el proceso artístico. Pero, pero fíjense, quisiera comenzar aquí con el Fedón sobre la inmortalidad del alma. El Fedón empieza así, dice Ekecate, le dice Ekecate, ¿sabes los detalles cuando Sócrates se envenenó? ¿Estabas ahí? Contesta Fedón. ¿Qué dijo al final? Nadie de Filantes, donde murió, reside en Atenas, como para que nos diga qué pasó. Fedón le dice, ¿supiste del proceso judicial que tuvo? Por supuesto, dice. No me lo explico cómo murió tanto tiempo después de su condena. ¿Por qué esa demora? Fedón le dice, según la tradición ateniense, Teseo llevó a Creta a catorce con los que él mismo se salvó del Minotauro, en un navío. Estos catorce, antes de partir de Atenas, prometieron a Apolo que si escapaban de la muerte, despacharían cada año una teoría a Delos. Lo han hecho en un barco cada año, pero es ley que no debe de haber ejecuciones antes de que haya ido y regresado. Esa fue la razón. Y dice que Cáceres, ¿pero qué dijo Sócrates, el grande, antes de morir? ¿El carcelero le permitió que estuvieran con sus amigos? Por supuesto, dice Cáceres. Cuéntame, es que no estás muy ocupado. Cáceres dice, nada más dulce para mí que recordar a Cáceres. Cáceres dice, también para nosotros es dulce. Cuéntanoslo minuciosamente. Cáceres dice, fueron impresionantes, fueron impresiones extraordinarias. Sócrates fue tan grande que no sentí piedad. Nos dio la última lección de filosofía. Y Apolodoro, sí lo lloró mucho. Fue presa de una mezcla de placer y dolor. ¿De qué Cáceres dice? ¿Quiénes eran los otros que estaban ahí? Cristóbulo, su padre Critón, Hermógenes, Epígenes, Esquines, Antísteres, Tecipo de Pearea, Menéxeno, Platón estaba enfermo, Platón no, no estuvo presente Platón. Y luego le pregunté, ¿qué crees? Oye, ¿y no había extranjeros? Sí. Simia, Cebes, Felontles, Levantemanos, Euclides y Terción de Megara. Ahorita le sigo, ¿eh? Bueno, hablando de lo que decías, José, sobre cómo Platón habla y menciona sobre la pederastia, creo que hay una, es considerado un delito, al menos en México, porque hay una base científica, creo, ¿eh? Hay que checar eso. Creo que es causa de retardo mental en las víctimas. Y más una explicación que yo entiendo que dan, no me crean, pero lo voy a decir, detona sustancias adrenalísticas o que tenemos internas para doparnos, ¿no? Detona sustancias, cápsulas de adrenalina interna, el tener este, una, un contacto muy temprano cuando el cerebro no está todavía desarrollado. Supuestamente está algo así, pero bueno, no me, no me, en profundizo, le puse un comentario en cuanto a ese aspecto. Y sí, continúan ustedes hablando sobre la belleza del banquete, es la, lo que Michel Foucault hablaba de la estética vital, ¿no? Yo creo que de ahí lo, lo tomó Michel Foucault. Ok, bueno, entonces continúa aquí, entonces dice Fedón, dice, no, se decía que ellos andaban por Eginal. ¿Quién más estuvo? Estos mismos dicen nada más, ¿cuántos fueron las conversaciones? ¿Cuáles fueron las conversaciones? Bueno, dice, diario nos reuníamos en el tribunal a un lado de la cárcel. La cárcel abría tarde y una vez adentro pasábamos la mayor parte del día con Sócrates. Un día antes de su muerte, al salir de la tarde de la cárcel, vimos llevar el barco de, vimos llegar el barco de Delos. Acordaron llegar temprano al día siguiente. El portero los hizo esperar hasta que Sócrates les permitiera entrar. Los once le quitaron las cadenas y dieron las instrucciones para que muriera ese día. Al entrar vimos a Sócrates sin cadenas y su esposa Jantipa sentada a un lado con un niñito. Jantipa empezó a llorar y dijo, aquí están tus amigos. Sócrates dijo a Critón, llévate a esta mujer. Unos esclavos de Critón se la llevaron. Sócrates habló, dobló una pierna y dijo, qué extraño es el placer y qué relación tan cercana guarda con su contrario, el dolor. Cuando el hombre toma uno, se ve forzado a aceptar el otro. Ambos penden de una misma cadena. Esopo debió componer la fábula donde peleando ambos, Dios los encadenó. Cuando uno viene, el otro se presenta. Tras liberar mis grillos, me ha sucedido el placer. Sebes le dice, varios y Eureno, Eureno, me preguntaron por qué le pusiste en verso las fábulas a Esopo y por qué compusiste su himno Apolo si es que tú no eres un poeta. ¿Qué le digo? Dice Sócrates. Dile la verdad que no lo hice por competir con él sino por probar el significado de ciertos ensueños y cumplir un deber sagrado. El mensaje decía, Sócrates, dedícate a las bellas artes y cultívalas. Yo creí que ello, esa voz me alentaba a filosofar una de las bellas artes. Pero después que se dictó mi sentencia pensé por si me equivocaba tal vez se refería a la poesía. Tal vez la voz me libera del escrúpulo religioso antes de morir escribiendo versos en obediencia al ensueño. Y precisamente esta parte aquí está de donde Nietzsche sacó que la religión reprime el arte. Desde Platón data aquí lo estaba acabo de decir. Se la compuse a Apolo por la fiesta que alargó mi sentencia y comprendiendo que un buen poeta debe inventar ficciones no siendo bueno para eso recordé que me sabía de memoria las fábulas de Sopo dile eso a Ebeno y que deseo que sea feliz y que si es sabio debe seguirme. Sebes dijo ¿qué cosa tan rara recomiendas a Ebeno? Y le dice Sotrates ¿qué acaso no es un filósofo? Sí dice todo filósofo estará de acuerdo conmigo tal vez él no se suicide porque es ilícito. Sí precisamente hablando del tutor y del amante ahí explica todos esos romances que hay entre profesores y alumnas ¿no? o cómo es el psique del profesor cómo es la psique del profesor con una alumna ¿no? tiene que ver data yo creo desde ese y bueno hablar del amor platónico es un amor no físico porque recordemos que Platón sitúa la verdad no a través de los sentidos del tacto no a través de los ojos o sea no los sentidos nunca nos van a dar la verdad la verdad no nos va a dar la razón entonces el mundo de las ideas que no existe en el mundo material allí están los seídos y el amor para que tienda al amor al leido del amor tiene que ser amor a distancia amor por internet si quieren amor por carta tiene que ser un amor que no se concreta y precisamente Soren Kekar mencionaba eso en 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 su libro el diario de un seductor ¿no? solamente él mencionaba que aquel galán terminaba y se y se amargaba existencialistamente se fastidiaba de que cuando realizaba el acto sexual con sus víctimas terminaba todo todo lo bello y a continuación seguía todo lo malo y era una una insatisfacción etc pero bueno este entonces me me sigo aquí ¿no? este ¿dónde ¿dónde me quedé? ah sí pues lícito entonces dices ¿cómo cómo dices que el suicidio es lícito y es lo que vas a hacer ilícito Sócrates y es lo que vas a hacer tú y Sócrates se enoja y dice ¿qué pues? ¿qué no dejó eso claro filolado? a ver no, no lo dejó claro yo sólo hablo de este tema lo que he oído decir se lava las manos lo voy a revelar quizás sea el mejor tema hasta la puesta de sol te sorprenderá saber que quienes hayan mejor el morir que el vivir no tengan facultad moral para producirse el bien por su mano deben esperar que un benefactor extraño se los proporcione parece un contrasentido pero tiene una base quien se inician los misterios a quien se inician los misterios se le explica que el hombre es un guardia que no debe abandonar su posición los dioses nos protegen somos posesión de ellos si un esclavo tuyo se quita la vida ¿a poco no te enojarías? así no debe uno darse muerte antes de que la divinidad nos envíe una necesidad fatal como la que ahora se me presenta Sebes le dice pero el filósofo ha de desear la muerte dijiste si los dioses nos protegen es absurdo que el hombre prudente no sienta una aflicción de sustraerse o abandonar su cuidado el hombre sabio deseará acompañarse de quien es más perfecto que él debemos concluir lo contrario que dice Sócrates el hombre prudente debe afligirse en la muerte le dice Sócrates Sebes eres duro de roer Simiel dice Sócrates lo que Sebes dice creo que vale la pena y va dirigido contra ti ¿qué buscan los hombres alejándose de los dioses y de los sabios como tú lo haces? Sócrates le dice creo que creo que quieren que me justifique como en un tribunal correcto dice Simiel voy a la compañía de otros dioses sabios y buenos hombres fallecidos mejores que los de este mundo el destino reservado para los buenos es uno más feliz Simiel le dice te vas a ir llevando encerrados en tu alma Sócrates los motivos de tu opinión sin habernos los comunicado tu persuasión te está justificando no no tu persuasión será la justificación que tú des Sócrates dice de acuerdo pero ¿qué es lo que Critón decía decirme desde hace rato? Critón dice Sócrates dice el soldado que no hables mucho o tu calor corporal hará que te den dos o tres dosis de veneno mira dile que no se preocupe y que prepare dos o tres si es necesario sabía que me contestarías de eso Sócrates bueno precisamente yo creo que Platón debió de haber ideado su teoría de las ideas y de que el mundo material era una cueva oscura indeseable gracias a esas orgías que aparecen mencionadas en el banquete parece gracias a esa relaciones sexuales tan brutales que lo debieron de haber a él traumado y así como el desprestigio social que debió de haber sufrido y ese deseo carnal que él nunca pudo controlar lo hizo dividir la realidad entre lo invisible ideal y lo material oscuro pero me llama la atención que Platón asignó al mundo material la cueva oscura porque no no le asignó la cueva oscura al mundo de las ideas y decir esta vida material es maravillosa no se fue al revés fue como una un resultado de su podríamos decir de su desvarío sería una lectura a lo mejor psicoanalística de la teoría y de la personalidad de Platón ahora este mencionando lo de los andrógenos que fueron partidos entre dos decía Sean Kiekad en su libro el diario de un seductor que en una carta que le enviaba a una de sus víctimas decía por eso cuando tú y yo nos unamos seremos tan fuertes nuestro amor nos hará tan fuerte como en el principio éramos o sea en este caso un andrógeno bueno me continúo aquí estaba yo en en que este entonces dice que que no hables porque dice Sócrates no le importa dice que que se prepare dos creo que el hombre que ha dedicado su vida al estudio de la filosofía debe tener más valor ante la muerte y esperanza de una vida mejor el verdadero filósofo se aprende se ocupa de aprender a morir porque afligirse cuando se presenta lo que toda su vida fue su cuidado y su pensamiento Simias le dice mis paisanos los tebanos dicen que los filósofos desean la muerte y que es lo que se merecen Sócrates le dice pues dice la verdad sin saberlo pero dejemos a los tebanos y hablemos de nosotros la muerte es la separación del alma y el cuerpo Simias dice correcto Sócrates le dice debe el filósofo preocuparse por comer por beber y por los placeres de Venus jamás dice Simias entonces debe poseer magníficos vestidos y zapatos no dice Simias si no hay urgente necesidad debe despreciar eso si uno es un verdadero filósofo Sócrates le dice la incumbencia del filósofo es alrededor del cuerpo o alrededor del alma alrededor del alma dice Simias no tiende el filósofo en cuanto más pueda a distanciar el alma de la sociedad del cuerpo así me parece dice Simias y le dice Sócrates no sucede que quien no participa de los voces del cuerpo no tiene ningún eliciente en la vida y su vida y su persona se asemeja a un muerto es cierto dice Simias dice Sócrates es o no es el cuerpo un obstáculo en la adquisición de la sabiduría en su investigación merece fe la vista y el oído no dicen los poetas que ni vemos ni oímos nada con esa actitud si estos dos sentidos no nos dan información exacta mucho menos los otros restantes cuando recibe el alma la verdad si el cuerpo la induce a error no alcanza el alma la verdad mediante la reflexión el alma reflexiona mejor cuando no la turba ni la vista ni el oído ni el gozo el alma se adhiere al ser dentro de sus propios límites el alma del que busca la verdad huye del cuerpo y lo desprecia has visto con los ojos lo justo lo bello lo bueno precisamente en el mito del salto que da hacia el racionamiento encadenado hacia el mito que al final del cierre del banquete es con poros y poros y este poros es la pobreza y el esposo es la no me acuerdo como se llamaba el otro la abundancia y cuenta el mito de que había una fiesta poros y penia penia había una fiesta en el cielo y se quedó borracho tirado el dios en su jardín y llegó una mujer mendigando y él tuvo relaciones sexuales con ella y tuvieron un hijo llamado amor de ahí dice socrates por eso el amor tiene las dos el fuerte y el débil el débil necesita del fuerte o el fuerte se apiada del débil algo así menciona el mito ya cada quien lo tiene que decodificar bueno aquí entonces dice continuando continuando con el fedón le dice acaso has visto con los ojos lo justo lo bello y lo bueno a pesar de que son algo los has visto con el pensamiento se llega a la esencia pura y verdadera de las cosas sin el concurso perturbador del cuerpo mientras el alma esté asociada al cuerpo no podremos alcanzar la verdad los verdaderos filósofos tienden a pensar el cuerpo nos proporciona innumerables distracciones a causa de la necesidad de sus cuidados las enfermedades nos nublan la investigación las guerras nacen del deseo de riqueza por el cuerpo la sabiduría se obtiene después de la muerte estaremos más cercanos a saber cuando menos permitamos el comercio corporal apartados de pasiones y puros estaremos en compañía de hombres justos no es lícito percibir lo que es puro a quien no es puro el mismo siendo puro muero con esperanza el alma debe estar pura como preparación a la ciencia Simias dice cierto Sócrates dice el alma mezclada con el cuerpo es impura purificar el alma es separarla del cuerpo acostumbrarla a recogerse y replegarse en sí misma vivir hoy y después de la muerte suelta y desprendida correcto Sócrates dice no es verdad que esta libertad esta separación cuerpo-alma se llama muerte no desean los verdaderos filósofos esta separación no es su ocupación buscar que el alma se libere del cuerpo no es ridículo que se acobarde cuando se ha preparado toda su vida a estar cercano a ella los filósofos verdaderos se ejercitan a morir y la muerte no los espanta el filósofo se irá con gusto a ver a sus seres queridos y encontrarse con la sabiduría si alguien teme morir ese amante del cuerpo la riqueza y los honores no va la templanza y el desapego a la pasión a la pasión con el filósofo el hombre común teme a la muerte y cuando la soporta con valor lo hace por temor a un mal mayor son valientes por temor y timidez son temperantes por intemperancia vencen unas pasiones porque se hayan vencidos por otras no se vale cambiar placer por placer temor por temor la moneda legal es la sabiduría ella todo compra todo cambia todo vende la verdadera virtud es inseparable de la sabiduría sin hacer caso de placeres temores y demás pasiones semejantes sin la sabiduría las demás virtudes no valen la verdad es purificación de toda pasión sin purificación templanza valor virtud y justicia y sin iniciación de los misterios quien llegare al Hades ya será en el lodo quien vaya iniciado y purificado morará con los dioses entonces aquí el alma y el cuerpo se han separado pero también yo creo que Sócrates cree que dos hombres uno justo y otro corrupto o el justo ayuda al corrupto o el corrupto corrompe al justo está bueno y el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo